Este lunes 29 de marzo, Monseñor Gabriel Enrique Montero recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. El obispo de la diócesis de San Isidro del General informó que le aplicaron la primera vacuna antes de celebrar la misa crismal en la catedral. Así lo informó una vez que inició la Eucaristía. Monseñor tiene 75 años de edad y es parte de las personas que forman el segundo grupo prioritario en recibir esta vacuna.